Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a MOA World. Hoy vengo con un vídeo que debería haber subido antes porque el verano ya está acabando. Estamos bastante pasados de julio, finales de julio, perdón, agosto, madre mía. Este vídeo me hubiera gustado subirlo antes porque ya estamos a mediados finales de agosto, pero no he podido subirlo hasta ahora porque siempre intento subir los vídeos que me pedís que más solicitados están y ha habido muchos que urgían. También no he tenido mucho tiempo porque he tenido bastante trabajo, luego fueron las fiestas de mi ciudad y al final un cúmulo de cosas que no he podido subir antes. Espero que me perdonéis. Ya tenéis el vídeo aquí y si estáis viendo este vídeo un año después, da igual, este vídeo os puede servir mucho. Este vídeo trata sobre la primera vez que he llevado a mi hámster a la playa. No es la primera vez solo de Gouda, sino creo que es la primera vez que llevo un hámster a la playa. Sí que hubo un hámster que se llamaba Justin, que era también un ruso, pero era tipo Venus, que era así más oscurito. Y ese sí que lo bajé al césped, pero con la jaula y todo, o sea, el animal no estaba en el césped directamente. Hay muchos de vosotros que lo sacáis por el césped, pero si os digo, a mí me da miedo sacarlo en césped porque en el césped vive mucho insecto. Me da miedo que le pique algo o que coja ácaros, que los hámsters son muy propensos a coger ácaros. Es cierto que el tema del césped yo no lo recomiendo o de momento no veo que sea necesario bajar el hámster a un jardín con césped porque es un hábitat natural y donde hay muchos insectos, entonces no hay necesidad. Pero la playa sí que es un hábitat que está bastante libre de insectos. Es un hábitat donde no hay vida, la arena de la playa es la sal y las piedras rotas del mar que salen a la orilla. Lo único que podemos ver son gaviotas y escarabajos peloteros. Os quería explicar cómo es esto de la playa. Antes que nada, siempre hay que tener mucha precaución con este tipo de cosas. Yo siempre intento informarme bien con especialistas, yo no soy veterinaria, ojalá lo hubiera sido porque es algo que me gusta mucho, si no hubiera sido maquiador hubiera sido veterinaria porque me encantan los animales. Hay que tener mucho coraje y yo no lo tengo. Me da pena pincharle esas cosas. Lo bajé a la playa el 24 de junio. Este vídeo está grabado en la zona del clip donde está Gouda en la playa. Es cuando todavía no hacía calor, la arena no estaba caliente, estaba fresquita. También fue un día un poco complicado. Ese día Gouda se pasó el día completo en el transportín porque nos fuimos de viaje. El pobre estaba cansado y estresado y estaba enfadado de estar ahí todo el día encerrado. Así que se me ocurrió la idea de bajarlo a la playa con cuidado. La playa normal y corriente, nunca la playa de perros porque os quedáis sin hamster seguramente. Lo bajé a la playa para que pudiera correr. También os digo que corrió durante unos 10 minutos y ya lo dejé otra vez en el transportín para que durmiera. La playa no es tóxica, es un área natural. Es cierto que había muchas algas, de hecho yo no paro de reñirle. No pasa nada por reñir a los animales, no hay que hacerles daño, pero darle un toquecito así le basta y le sobra para saber que eso quizás no esté bien o no sea bueno para él o ella. Es verdad que la playa estaba un poco sucia, se ve que había hacía poco oleaje, ya había muchos trozos de algas y ese tipo de cosas. En realidad Gouda yo lo observaba y veía que lo cogía pero no lo soltaba. Él sabe lo que es comestible y lo que no. Pero igualmente yo no me fío y prefiero que esté la arena limpia. Es lo único que puede haber perjudicial. Es cierto que en España las playas están bastante contaminadas, pero la que hay en mi ciudad intentan mantenerla limpia de colillas, de cigarros, de plásticos, etc. Pero bueno, eso es la contaminación más peligrosa que podría haber. Somos unos guarros y contaminamos la playa cuando deberíamos tener bastante respeto por un área natural, pero al final terminaremos contaminando todo en este mundo. Os voy a aconsejar algunas cosas que tenéis que tener en cuenta para que no corra peligro el animal. Número uno, lo que os he dicho, la contaminación que hay en la playa, intentad retirarlo todo. Número dos, que no dejéis que coma nada. Haga piedra, metan igual. Restos de comida, que no coma nada. No sabéis si es comida, si está en mal estado, cuánto tiempo lleva ahí, que no coma nada. Yo cuando saqué a Gouda iba constantemente así con él. Él iba andando y iba detrás así. ¿Por qué? Por si venía una gaviota o si veía que comía algo o si se me escapaba. Muchos me habéis dicho eso. Punto tres, estar pendiente de él. O punto número cuatro, no sé. Siguiente punto, estar pendiente de él. Porque muchos me habéis dicho no se te ha escapado, vamos a ver. Es un animal muy pequeño y se puede escapar fácilmente y más Gouda que tiene el color grisáceo de la tierra de la arena de mi playa. Pero yo no me senté en la hamaca tranquilamente mientras el animal paseaba. Yo estaba con él. Es imposible que se escape. Si veis que os da mucho eso podéis poneros el arnés del hámster, pero el arnés es algo que no todos los hámster toleran, es algo que no todos les gusta que se lo pongan. Yo a Atenean le encantaba lo del arnés, la verdad es que no mostraba ningún tipo de reacción negativa. Ella se lo ponía y andaba perfectamente. Es un método, aunque os asuste mucho y penséis que le hacéis daño, no lo hacéis daño. Tenéis un vídeo hablando sobre los arnés, las ruletas y todo este tipo de cosas y tenéis también un vídeo de cómo hacer vuestro propio arnés. Si os da mucho miedo podéis poneros el arnés, pero a ver que los hámsters no corren como los perros. No tenéis que tener miedo porque si vais pendiente así encima de ellos no se os va a escapar. Es bueno que vayáis así por lo siguiente. No se pueden acercar gaviotas. Las gaviotas normalmente no atacan a las personas a no ser que tú las ataques a ellas. Es cierto que no había mucha gaviota cuando yo saqué a Gouda porque las gaviotas suelen venir a la playa cuando ya está atardeciendo, porque saben que ha habido mucha gente y hay muchos restos de comida. La hora que bajé eran sobre las 6 o las 7 de la tarde y no había ninguna gaviota, pero igual tienes que llevar mucho cuidado con eso. Si vosotros vais encima del animal y vais agachados no le va a pasar nada. Dudo mucho que un gaviote se lo lleve, pero si veis que hay gaviota por ahí volando yo no sacaría el hámster porque capaz que os quedáis sin hámster y es una muerte muy terrible para un animal así. No dejéis que se vaya hacia el agua. Gouda se iba a conocer a Ariel porque le gustaba la sirenita, pero yo no dejaba que se fuera hacia el agua porque por muchos motivos. Punto número uno, se puede enfermar. Los hámster no se bañan, no se mojan, se puede enfermar porque su pH del pelo no soporta el agua con tanta abundancia. Punto número dos, creo que el más terrible se puede ahogar. El mar tiene movimiento y él se puede ahogar, no sabe nadar. Punto número tres, que lo podáis perder de vista. Es muy fácil que lo perdáis de vista. Al agua no se tiene que ir, ni siquiera mojarlo, nada, nada. Si hay tierra mojada no lo paséis porque se le van a manchar las patitas. Yo lo pasaba solo o lo dejaba pasear solo por la parte donde está la arena totalmente seca y donde hay montañitas. Es verdad que le gustó la experiencia porque escarababa un montón y no paraba de andar, pero lo dejé solo un ratito porque yo también estaba muy nerviosa de que le pasara algo. Si vais a una playa que está bastante limpia, creo que no tiene que haber problema. No vayáis en horario de mucho calor, no lo saquéis a las dos de la tarde ni en pleno verano. Yo lo saqué en junio, que todavía no era verano, pero intentad evitar a los meses ahora de julio o agosto porque hace mucho calor. En España hace mucho calor, en otros países si es al revés. Los días de mucho calor no lo llevéis, no es necesario. Tiene bastante calor. En invierno lo podéis llevar tampoco lo recomiendo porque hace bastante aire. Si es una playa muy tranquila vale, pero yo en la que voy hace bastante aire, incluso sube el nivel del agua, el nivel del mar. La época buena es en primavera o otoño. Cuando va a empezar el verano está bien. Esto tampoco creo que sea algo que tengáis que hacer constantemente. En ese caso lo hice para tomarle algunas fotos, que de hecho esa foto que le tomé le hizo ganador y le hizo un Mister Verano 2018 de un concurso que había de una tienda de animales y gracias a vosotros ganó. Le quería tomar unas fotillos, le quería dejar que se desfogara y que pudiera caminar todo lo que quisiera. Quería experimentar ver cómo se sentía. Nunca he llevado un hámster a la playa. Tampoco creo que sea algo que vaya a hacer constantemente. No lo he vuelto a hacer y no creo que lo haga hasta que no pase el calor. Sobre todo lo hice por el tema de que estuvo todo el día encerrado en el transportín. No quiero que os creáis que esto es algo que tenéis que hacer sí o sí, sino que si lo queréis hacer os apetece y es un día que ha sido muy agotador para el animal, que ha estado un transportín, un viaje, cosas así, simplemente os gustaría comprobar a ver cuál es la experiencia del animal. Llevar mucho cuidado con las gaviotas, con la contaminación, con la suciedad y con el agua. Muchísimo cuidado y no perdáis de vista al animal. Siempre como en él. Espero que os haya gustado este vídeo. Creo que lo habéis podido entender bien. Es algo que me daba un poco miedo de contaroslo, de subirlo a YouTube porque sé que van a ver muchos comentarios negativos, sé que va a haber mucha gente que lo va a malinterpretar porque que yo haya bajado una vez a la playa no quiere decir que haya que bajarlo constantemente ni tampoco quiere decir que se vaya a morir. La playa no es tóxica, la playa es un hábitat natural, es algo que ha creado la naturaleza y somos nosotros quienes la contaminamos y la llenamos de porquería. Si lleváis mucho cuidado no creo que haya ningún problema con el animal. También os digo que en las playas normales, yo lo bajé a una playa normal y corriente, están prohibidos los perros, pero no los hámsters. Por eso os digo que no llevéis una pareja de perros porque al ver ese tipo de animales hay perros que no vale, pero otros que se creen que son cazadores o algo se lo van a comer. Tenéis que llevar mucho cuidado y no llevarles ese tipo de sitios. Lo más importante es eso, que como es algo natural, porque sé que me vais a preguntar si lo podéis bajar al parque y todo eso, no. Los hámsters son animales que viven en su jaula, una jaula con buenas condiciones, con un buen tamaño, sobre todo lo del tamaño porque todavía hay muchísima gente que no sabe lo del tamaño, que yo apenas me enteré hace poco. El hámster no hay que pasearlo, como mucho por casa. Cuando yo hablo de pasear me refiero a por casa. Que salga un poquito, vea cosas nuevas, toque el suelo, tenga nuevos olores, que el suelo esté limpio, jugar con él, ponerle comida, hacerle un parque con tubos, laberintos. Esa es la manera de jugar con el hámster, no sacarlo a pasear a la calle. Pero a la playa lo he llevado porque es el sitio más natural y limpio y no hay insectos. La playa es el sitio más limpio y natural que existe. No creo que corra peligro animal si lleváis muchísimo cuidado. Si sois pequeños recomiendo que vayáis con un adulto. Que tengáis mucho cuidado, que aprovechéis para hacerle fotos. Si queréis haremos un vídeo de cómo hacerle fotos a los animales, sobre todo los hámsters que se mueven muy rápido. Me lo habéis pedido varias veces y lo tengo pensado hacer. Tengo una lista entera de ideas que me habéis propuesto en comentarios y por mensajes privados o desde las redes sociales para hacer nuevos vídeos. No os preocupéis que lo haremos. Os dejo en la cajita de información el blog donde tenéis un montón de vídeos y es la manera más rápida y cómoda de encontrar el contenido que estás buscando o que quieres ver. También tenéis las redes sociales para que me podáis seguir. No os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo de hámsters, de belleza, de entretenimiento y de lo que surja. No os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os notifique y sepáis que hay nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en MOA World. ¡Chao! ¡Suscríbete!